¿Cómo están Flamingas y Flamingos? Bienvenida o bienvenido a un nuevo video de Flamingo Sex en donde hablamos de todos esos temas de sexualidad positiva para hacer que tu vida sexual sea más feliz, auténtica y placentera. En el video de hoy te quiero contar 5 cosas que no sabías del clítoris pero antes de que empecemos te invito a que te suscribas al canal dale like si te gusta nuestro canal si tienes algún comentario ponlo en la cajita de comentarios y síguenos en Instagram y en Facebook estamos como Flamingo-SX y bien, vamos a empezar decidimos dedicar todo un video al clítoris porque es el órgano más importante a la hora de querer conseguir placer entonces, cosa número uno el clítoris se erecta y esto suena seguramente como el pene el pene tiene la capacidad de erectarse se llena de sangre por los cuerpos cavernosos y se para y aumenta su tamaño es exactamente lo mismo que pasa con el clítoris la diferencia es que no lo alcanzas a ver y no es como que sale por ahí y entonces tú ves una diferencia pero esto es lo que pasa a nivel interno en tu cuerpo el clítoris se erecta en un proceso de excitación seguramente has escuchado que cuando una mujer está lubricada es porque está muy excitada y esto no necesariamente es cierto puede ser que a veces sí o a veces haya lubricación y no necesariamente esté excitada pero cuando el clítoris se erecta es porque sí hay un proceso de excitación incluso tú puedes observar cómo cambia de tamaño es muy sutil pero el capuchoncito se retrae y el clítoris se ve un poquito más afuera y un poquito más grande número dos y esto está relacionado con lo mismo el clítoris es mucho más grande de lo que parece tú solamente alcanzas a ver la puntita del iceberg pero internamente está unido contiene otras estructuras dentro de tu cuerpo que no alcanzas a ver y aquí lo interesante es que todas esas estructuras también están llenas de cuerpos cavernosos que hacen que se llenen de sangre y se erecten entonces todo internamente también pasa por este proceso rápidamente te cuento sobre sus partes tenemos el clande que es lo que ya conoces que es esa abuelita que tiene 8000 terminaciones nerviosas conectadas con tu cerebro para que puedas sentir placer tenemos el capuchoncito que es ese que se retrae y sale esa bolita están también los bracitos que abrazan la vagina y están llenos de estos cuerpos cavernosos y están los bulbos vestibulares o bulbos clitorianos que también se llenan de sangre y entonces imagínate que todo esto abraza a la vagina y se erecta entonces hay muchísimos cambios internamente número tres el clítoris está involucrado en todos los tipos de orgasmo ¿a qué me refiero con esto? seguramente has escuchado que si el orgasmo clitoriano que si el orgasmo vaginal cuántos tipos existen realmente queremos desmentir este mito solamente existe un tipo de orgasmo y el clítoris siempre está involucrado y déjame te explico por qué porque existen mujeres que necesitan estimulación directa del glande del clítoris y mujeres que con la penetración vaginal tienen suficiente para llegar al orgasmo el punto aquí es que aunque la mujer llegue a través de la penetración vaginal indirectamente se está estimulando el clítoris porque como sabes y por cómo es su estructura todo el tiempo está alrededor de la vagina imagínate que esta es la vagina estos son los bracitos entonces todo está conectado y al final con tantas terminaciones nerviosas es el principal responsable del placer número cuatro el punto G es en realidad la estimulación indirecta del clítoris yo sé que esto es un poco diferente a lo que has escuchado pero déjame explicar el punto G es en realidad la zona G y como la encuentras introduces tus deditos a la vagina y haces como así como símbolo de Ben vas a encontrar una superficie rugosita y esa es la zona G no solamente es el punto es toda la zona y toda esta zona a muchas mujeres a otras no cuando se estimula esta zona generan muchísimo placer ¿por qué pasa esto? porque como te conté la anatomía del clítoris está cubriendo las patitas y otras estructuras internas están cubriendo la vagina entonces cuando estimulas la zona G en realidad estás tocando el clítoris pero indirectamente es como si hubiera una paredcita ahí un algo que divide pero al final lo estás tocando indirectamente y es por eso que puede ser tan placentero y número cinco el clítoris es el único órgano del cuerpo humano es decir del cuerpo femenino y masculino cuya única función es darte placer ¿y por qué esto es tan sorprendente? porque llevamos mucho tiempo cuestionándonos ¿cuál es su función? los científicos lo han investigado muchísimo generalmente alcanzamos a entender la función de nuestros órganos y siempre tiene una relación con la evolución por ejemplo el pene aunque causa muchísimo placer a los hombres su función es transmitir espermas a otro cuerpo y esto que causa pues que se genere una vida un ser humano y entonces prevalezca la especie por lo tanto el pene aunque causa mucho placer su función es evolutiva por eso las personas se cuestionan entonces el clítoris si el clítoris no te sirve ni para orinar ni para embarazarte porque te puedes embarazar aunque no tengas un orgasmo ni para transmitir material genético a otro cuerpo entonces ¿para qué sirve? y han llegado a la conclusión de que realmente no sirve para nada más que para darte placer entonces tomando esto en cuenta te animo a que te explores conozcas y consientas a tu clítoris tenemos algunos videos en donde te explicamos cómo masturbarte cómo hacer sexo oral algunas posiciones buenísimas para estimularlo etcétera bueno espero que este video te haya gustado si es así suscríbete dale like y compártelo síguenos en Instagram y en Facebook y yo te veo en el próximo video bye bye chau